Buenas gente, hoy volvemos a Warhammer 40.000 Dawn of War Winter Assault y nos vamos a la última misión. Recordad que habíamos traicionado a los Elders para venir a por el Titán. Y aquí estamos. La Guardia Imperial se ha impuesto a los Elders y ahora vamos a imponernos también a Orcos y a Marines del Caos. Al Caos y a los Orcos por igual para resucitar a este Titán y acabar, de paso, con los Necrones. No os voy a mentir, no es que sea una misión de las más fáciles, pero confío en poder hacer una buena partida. Recordad que la misión anterior nos ha salido bastante bien. A ver qué tal sale esta. Vale, necesitamos construir seis generadores de energía y defenderlos. Eso ya es un poquito difícil, pero bueno. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a comenzar por lo básico. Vamos a hacernos con esto. Y con esto. Soldados de la Guardia que vamos a enviar para arriba. Ah, estos también son nuestros, vale. Esta gente es mi grupo de reserva, o grupo 9. Y como son de reserva, aquí se van a quedar. Voy a mandar para aquí a uno de mis hombres. Y voy a construir un generador aquí. Y de paso, este se va a quedar arriba construyendo torretas. Y a este va a construir unas torretas aquí abajo. A ver. Muy bien. Grupo 9. Grupo 9. Conquistad esto. Ahí estamos. Y la Guardia Imperial que conquiste este punto. Perfecto. Bien. En cuanto a esto, se está desarrollando. Vale. En realidad, el único vehículo que necesito es uno que vamos a conseguir un poco más adelante. Ya que nos van a desbloquear... Nos van a desbloquear... Un tanque de estos gigante. ¿Cómo se llamaba? No me salió ahora el nombre. Ya lo hemos visto hace un par de misiones. A ver. Esperad. Primero voy a fortificar los puntos de recursos y el de reliquias para ganar más recursos más rápido. A ver si acaba el señor este de la energía. Vale. Vale. Pues vamos a ir ganando así un poquito. Poco a poco. Me vale. Tengo aquí también guardia. Guardia Imperial que voy a sacrificar. Y de paso que capturen los puntos. A esta unidad de la guardia... O a esta. Me da igual. A una de las dos las voy a sacrificar. Para poder construir... Para poder construir... Voy a enviar a la guardia aquí arriba. A apoyar. Los voy a sacrificar para poder construir otra unidad de infantería de élite. Ya sabéis cómo va... Cómo va el rollo, ¿no? Vamos a desbloquear a los Karskin. Bueno, primero vamos a desbloquear a los Ogretes y luego los Karskin. ¿Y qué más podemos hacer por aquí? Anda. Pues podemos mejorar la energía. Podemos construir... Que no tenemos. Un control táctico para hacer las mejoras. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos hacer más de energía, pero... Como vamos a tener el generador, pues lo veo un poco tontería. Vamos a echar una de estas aquí. ¡Ja, ja! Bueno, como veis... Nos han cascado uno de los generadores. Vamos a darle fusiles láser a los Karskin. Vamos a dejar un hueco para danza granadas. Y bueno, a esperar. A esperar a que podamos bajar a por el Bainblade. Voy a subir a los Karskin aquí. Me interesa tener entretenidos a los enemigos. Vamos a reforzarlos con una unidad de Ogretes. Que no nos van a venir nada mal, por cierto. Bueno, ya podéis ver... La potencia de los Karskin. Se los están comiendo. Es que se los comen con patatas. Ahí se queda. Voy a construir los Tecno Sacerdotes todos que pueda. Que son un total de tres, si mal no os recuerdo. Vamos a empezar a dividir por grupos. El grupo uno van a ser estos Karskin. El grupo dos van a ser los Ogretes. El grupo dos de los Ogretes va a estar en la base. Por si se me escabulle alguien. Poder pararlos a tiempo. Bien, este va a venir aquí arriba. Va a fortificarme el punto. Que los Karskins defiendan. Y voy a mandar al héroe también aquí arriba. En el momento... Vale. Los soldados de la guardia... Sí. Aquí pueden aguantar un poco, al menos. Si veo que se está poniendo la cosa jodida... Podría mandar a los Ogretes a reforzar. Pero, como os digo, no quiero mover demasiado mis Ogretes. Vamos a ver. ¿Puedo mejorar esto ya, no? Sí. Perfecto. Uy, necesitamos 300... Nada, voy a construir... Voy a construir de estos. Y mientras tanto... También vamos a construir... Los generadores que necesitamos para el Titán. Y esto, al mismo tiempo... Se va a ir construyendo también. Claro, es que voy a necesitar un montón de energía. Pero un montón. Así que voy a intentar levantar... Al menos tres generadores. Y mantener al menos... Esos tres generadores activos. Vamos a ver. ¿Cómo nos lo montamos, eh? Vamos a ver... ¿Cómo nos lo montamos? Esto me... En fin. Los generadores... Me los voy a construir todos. Y esto... Sí, nos lo podemos financiar. Perfecto. Una vez tenga... Una buena generación, digamos... De recursos... Podremos empezar a... A mejorar a nuestras unidades. Vaya. Pues al final los ogretes me van a hacer falta aquí abajo. Voy a mandar a los ogretes abajo a defender. Siempre es bueno tener una unidad en base, ¿vale? Aunque creáis que tenéis todo cubierto... Nunca está de más tener gente cerca de la base. Las torretas están bien, pero... Las torretas se pueden destruir. Entonces quizás sea mejor... Tener por ahí a alguien. Vale. Me vas a construir... Ahí estamos. La llamada que esperaba. La del Bainblade. Joder. Para colocar una torreta aquí... Nos vamos a pasar... Ahí estamos. Bainblade. Joder. Y justo atacan ahora a estos cabrones. Vamos a rescatar esa instalación. Me importa bien poco el punto este. Vamos arriba. Por aquí... Pues vamos a fortificar un poco, ¿no? Y este señor... Que acabe de construir energía. ¿Dónde está mi grupo nueve? Ahí estamos. Bueno, los ultramarines... Los envío, como veis... A defender... A defender el mando... Modelo Marte. Que en cuanto reparemos... Nos va a dar un Ben... Un Benblade. 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 O como... Un Benblade. Digámoslo así. Exacto. Y ahora fijémonos en la jugada. Es una de las cosas muy buenas... Que tiene la Guardia Imperial. Lo metemos en el edificio... Y lo sacamos... En otro edificio nuestro. En este caso... En el mando mecanizado. Ahí está. Acabad con ellos. Muy bien. No, tú repara. En cuanto salga el Benblade... Vamos a cargarnos... Todas las bases que hay por este lateral. Ya decía yo que me faltaba gente. Se tomaban... Se tomaban sus cositas con calma. Veamos. Acabamos de reparar. Y ya tenemos un Benblade. El grupo 9... El grupo 9 se va con el grupo 8... Que es el Benblade. Y la van a liar. Ya veréis como sí. Estos son soldados de la Guardia también. Sí. No quiero soldados de la Guardia. Quiero guerreros Karskin o Gretes. Así que mandaré a esta gente a la muerte también. Los tanques me los puedo permitir. Los voy a llevar también de refuerzo... Como grupo 7. Y ya las torretas protegerán esta zona. Vale. Ahora vamos a ir barriendo. Cómodamente. Vamos a ir cargando todo lo que tengan los... Los enemigos en esta zona. El propio Benblade... Él solo podría... Hacer todo el trabajo. Pero lo tengo para recibir tiros. Y mientras él recibe los tiros... Pues mi infantería... Hace el trabajo sucio. Vamos a ver. Carguémonos todo lo que hay por aquí. Así me gusta. Vale. Por aquí vamos bien. Y ya tenemos sitio para más unidades. Vamos a hacer... Vale. Creo que podemos hacer dos... De estas. Perfecto. Ahora sacamos a este señor aquí. Que se construirá la energía que queda. Y creo que ya podemos empezar a comprar mejoras. Como si no hubiese un mañana. Ahí estamos. Con esto... Vale. Mejoras aquí también. Y creo que... No había una mejora. Vale. No. Eso está guay. Perfecto. Mientras se mejora todo... Vamos a seguir con la destrucción. Vamos a seguir con la destrucción. Que no nos quede nada atrás. Que pueda luego estar generando unos enemigos. Que no... Eso no gusta nunca. Que te quede gente detrás. No mola. Vamos muchachos. Arrasad con ellos. Vamos. No quiero que quede un solo Xeno. Tras nuestra. Ni Xeno ni herético. Acabemos con todos. Esto es una potencia devastadora. Es que directamente... No pueden hacer nada. Entre los ultramarines. El Benblade. Y además. Para acabar de romper ya... Los cojones. Tenemos aquí... Dos Lemon Rouge. Que ya visteis en la pantalla anterior. Que se defendía bastante bien. Pues imaginaos. Voy a construir alguna torretilla más por aquí. Así como quien no quiere la cosa. Voy a mandar a mi héroe a defender este. Entre torretas y... Y los Karskin. Pues... Cualquiera les dice nada a esos tíos. Voy a mandar a estos Karskin a defender aquí. Y voy a enviar a estos otros. A defender... El de abajo de todo. Y a partir de aquí... Ya podemos empezar a hablar de construir más generadores. Y de más historias. Bueno. En un alarde de estupidez. En un alarde de estupidez. Me he olvidado totalmente de los ultramarines. Y los he perdido. Me está bien empleado. No hay que fiarse nunca de tener más que el enemigo. Ahí estamos. Bueno. Pues tampoco me hacían falta. Podemos completar la misión sin problemas. Sin los... Sin los ultramarines. No así sin los Karskin. Bueno. Pero Karskin podríamos hacer más. Si nos quedáramos sin gente.